¡Drax! Necesito que te quedes con Rocket. Cuídalo, van a venir a buscarlo. Los quiero acompañar. ¡No! Mantis vigila a Drax. Groot, ya sabes qué hacer con esto. ¡Presiónalo! ¿Qué? Que lo presiones. ¡Estoy presionándolo! ¡Presiona el botón! Estás presionando la cerradura. ¿La qué? Hay un botón junto a la manija. ¡Presiónalo así! Ok. ¿Ahora qué? ¡Abre la puta puerta! ¿Pero qué diseño tan estúpido? Y tus instrucciones fueron muy enredadas. Hay que ir por la contraseña y salvar a Rocket. Tenía ocho años cuando dejé la Tierra. ¿Ok? ¿Por qué sabría más que tú de cómo manejar uno de estos? No veo que te ofrezcas a manejar. ¿Con qué quieres que maneje? Si quieres, lo hago. No quiero que manejes. Yo lo haré. ¡Presiónalo así! ¡Chau! Gracias por ver el video.